Podemos-Ecuo destituye a uno de sus directores generales por su afinidad con el independentismo catalán. La formación asegura que el ya exdirector general, Bruno Pérez Juncá, fue seleccionado por su excelente currículum, pero no informó de su actividad política pasada, quebrando la confianza depositada en él. Una destitución que la consejera de Presidencia ha calificado de ejemplar. Ciudadanos fue quien denunció el pasado de Bruno Pérez Juncá. Su relación con varias recreaciones con la bandera independentista catalana han llevado a la destitución de Bruno Pérez Juncá, como director general de Administración Electrónica y Sociedad del Conocimiento. La consejera Maru Díaz asegura que fue elegido por su buen currículum, pero que no informó sobre su relación con el independentismo catalán. Esa falta de información ha quebrado, afirma Díaz, la confianza depositada en él. Información que no se nos había trasladado. Yo entiendo que dentro de la vida privada cada uno puede hacer lo que considere, pero la falta de comunicación al respecto de que se habían participado en algunos actos cercanos al ambiente independentista, en actos culturales, yo entiendo que eso quiebra la confianza, porque al final son designaciones de puestos políticos y que el perfil técnico es muy importante, pero la confianza es un valor fundamental. Podemos buscar a otra persona para ocupar el cargo. Espera llevar su nombramiento al Consejo de Gobierno del próximo 10 de septiembre. El presidente de Aragón ha mostrado su apoyo a la consejera Maru Díaz a través de las redes sociales. Por su parte, la consejera Maite Pérez ha asegurado que es una medida ejemplarizante. Asegura que la sociedad aragonesa puede confiar en la firmeza y cohesión del Gobierno de Aragón. Es absolutamente ejemplarizante tanto la forma de elegir a las personas que deben de dirigir los puestos de responsabilidad para ser eficaces, como cuando se ha conocido que hay una decisión personal que contradice los principios que conformamos los cuatro gobiernos y que desde luego no compartimos, cesarlo inmediatamente. Eso es lo que ha hecho la consejera, yo creo que es un ejemplo, claramente. Fue Ciudadanos quien con este tuit denunciaba que Bruno Pérez Junca había promovido en Cataluña la recreación de la bandera independentista catalana. Daniel Pérez exigía la salida inmediata del ya exdirector general. Tras confirmarse la destitución, la formación mostraba su satisfacción por esta decisión.